Y con esta bonita chilena saludamos a la familia Nicolás, Santiago Cortés, hasta Yende, Charcatongo. También saludamos al amigo Diego Pérez, hasta Puebla, México. Y mandamos saludos cordiales para el amigo Jesús Soriano, hasta Tijuana. Y saludamos también a la familia Colchado Ruiz, de Fort Worth, Texas. Y saludamos a la hermosa gente de Porvenir, de Jaltepec, Tlacchiaco. Y allá para el amigazo, Eri Rodríguez. Y también saludamos a Eunice Reyes, hasta Cañada María, Yucujaco, y Puro Fuerza 5.